¿Qué sería durante la presentación de todo el conflicto en Palestina, en ese conflicto? ¿Sería qué? ¿Sería lo correcto moralmente? ¿Qué sería durante la presentación de todo el conflicto en Palestina? ¿Simplemente fueron expulsados? Es una cuestión de si eso puede ser rectificado ahora mismo. Mira, no tengo ninguna duda, por ejemplo, que la mayoría de millones de alemanes tienen derechos de propiedad sobre la tierra en Checoslovaquia o en Polonia. Pueden mostrar títulos que se remontan a veces cientos de años y no han recibido de vuelta. Eso es una cuestión de prudencia. No todas las injusticias se pueden rectificar, pero es importante reconocer que se han cometido injusticias. Mis padres han sido expropiados en Alemania del Este. Mi madre era del Este. Chatarrero de Albion. Así que cuando Alemania se reunificó, entonces pensamos que recuperaríamos nuestra propiedad. Nosotros teníamos títulos de propiedad que se extienden hasta antes de la guerra de los 30 años, que es mucho tiempo porque la mayoría de los documentos en Alemania fueron destruidos durante este periodo de tiempo. Así que muy pocas personas pueden rastrear sus títulos de propiedad antes de que pudiéramos demostrar todo el dinero que se había pagado y así sucesivamente. La tierra no nos fue devuelta. La tierra fue tomada por el gobierno de Alemania Occidental, que básicamente continuó, terminó, por así decirlo, lo que los soviéticos habían comenzado en 1946. La propiedad fue valorada en varios millones de dólares y hemos recibido, después de 15 años de espera, mil euros como compensación, ¿eh?, por esto. La gente fue a la Corte Suprema, dijo que la Constitución en Alemania garantiza los derechos de propiedad privada. Y ellos dijeron, sí, lo hacen, pero no a valor de mercado. Así que les daremos una compensación y sean felices con ello. Ahora, de nuevo, ves como siento que una grave injusticia ha ocurrido a mi familia. Creo que tendría derecho a disparar a Helmut Kohl, que estaba a cargo en ese momento, muerto. Pero, no sería una cosa sabia para mí hacer esto. Ya no podría dar conferencias así durante mucho tiempo, si me tomara la justicia por mi mano. Pero claro, se lo ha merecido. Por prudencia, lo dejo pasar. Soy una persona generosa, pero él se lo merece. Y sí, la situación en Israel es similar. Sí, allí se han cometido graves injusticias. En aquella época, había muy pocos judíos. Muchos más árabes, ah, con medios terroristas. Los árabes fueron expulsados y todavía no se les permite volver al lugar donde nacieron y todo lo demás. Cada judío, de todo el mundo que nunca ha tocado. Israel se le permite venir, de acuerdo con la ley de retornos a estos lugares, y ocupa lugares a los que los árabes tienen títulos y puede mostrarlo. Esto es, por supuesto, injusto. Hay muchas injusticias en el mundo, y no podemos rectificarlas todas. Pero tenemos una teoría que nos permite determinar. Allí, algo malo ha sucedido. Hay algo malo que ha sucedido. También, hay muchas cosas malas que han sucedido y que no podemos rastrear. Cuanto más largo es el lapso de tiempo en que se han producido estas injusticias, más difícil resulta señalar quién es el legítimo demandante. Por ejemplo, las expropiaciones que tuvieron lugar, digamos, en Polonia y Checoslovaquia y Alemania, y así sucesivamente. Después de 1945, muchos de los documentos existen todavía. Las expropiaciones que tuvieron lugar en 1917 en Rusia, la mayoría de esos documentos han desaparecido. Y, por supuesto, quienquiera que afirme que es el propietario legítimo tiene la carga de la prueba. En primer lugar, adoptamos la postura de que quienquiera que ocupe un lugar en este momento es prima facie el propietario del mismo, a menos que otra persona pueda demostrar que, de hecho, no es el propietario correcto. Y cuanto más se retrocede en el tiempo, por supuesto, más imposible se hace este tipo de cosas. Así, por ejemplo, en América, este es también un gran problema sobre los derechos de los indios. ¿Qué hizo la gente a los indios? Existieron transferencias legítimas. Es decir, la gente realmente compró tierras de los indios. Ah, existieron casos en que los indios fueron expulsados de sus tierras. Existieron casos en que los indios no eran realmente dueños de la tierra. Eran solo cazadores y recolectores. Solo vagaban por ahí y ni siquiera tenían un concepto de derecho de propiedad sobre la tierra. De modo que no se puede afirmar que se les ha quitado nada si alguien se hubiera asentado allí. Estas cuestiones son enormemente complicadas. Y porque se remontan, 150 años o así, es prácticamente imposible para resolverlo individualmente reclamaciones de una manera justa.